Hoy es el Día Mundial del Corazón, esto organizado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, fundamentalmente para que la gente tome conciencia de las enfermedades cardiovasculares. Bien, ¿y la gente concurre cuando tiene una afección, directamente, cuando se siente mal, o alguna vez va para control? Hay un muy bajo porcentaje de pacientes que realizan control, ese es un gran problema que tenemos en nuestra sociedad argentina, donde el 20% de los pacientes, aproximadamente, dando un número estimativo de pacientes, hace control de prevención, y el resto, el 80%, solamente va cuando le acoge una patología, o siente alguna molestia, o siente algún tipo de dolor. Bien, entonces este día podría ser importante para que la gente no vaya a consultarle al doctor cuando ya se siente mal. Exactamente, el día de hoy está destinado fundamentalmente para que la gente entienda que en los problemas cardiovasculares hay factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Los factores de riesgo no modificables son la edad, el género, porque el género masculino tiene más riesgo, y la herencia genética, por decirlo así. Esos son factores que no se modifican. Pero hay otro factor de riesgo para el corazón o para las enfermedades cardiovasculares que son los llamados modificables, que donde nosotros, el médico y el paciente, debe hacer hincapié y debe cambiar para evitar tener algún accidente cerebrovascular, tener algún infarto de miocardio, tener angina de pecho, tener enfermedad vascular periférica. Y eso es donde uno debe hacer hincapié y que son el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el colesterol alto y la diabetes. O sea, son cosas que uno las puede modificar y puede disminuir en un grado muy alto el factor de riesgo cardiovascular. Bien, doctor, aquellos pacientes que tengan estas enfermedades de base, como se suelen decir, que usted recién mencionaba, tienen más riesgo de poder, bueno, hacer un episodio cardiovascular o tener alguna enfermedad cardiovascular sumada a lo que es la enfermedad de base. Alguien que no tenga ninguna de estas, que no fume o que no tenga ni hipertensión, ni diabetes, ni obesidad, ni todo esto, ¿podría tener un episodio cardiovascular? Sí, por supuesto, porque están los factores de riesgo también que nombramos que son los no modificables, digamos, el paciente que tenga alguna herencia familiar directa de algún problema cardiovascular, o el que sea varón, por ejemplo, tiene más riesgo, o la edad misma. Digamos, hoy, años atrás se consideraba a los pacientes mayores de 50 años con mayor riesgo cardiovascular o de tener algún evento cardiovascular. Hoy, en cuanto al ritmo de vida, las condiciones generales y demás, esto ha bajado. Hoy un paciente de más de 40 años ya tiene riesgo cardiovascular, o sea que también debería hacer esta prevención si no tuviera ninguna de las enfermedades de base ya nombradas. Muy bien. Y antes mencionamos en uno de los puntos que este era un día para que la gente tome conciencia. ¿Hay una estadística de cuántos pacientes consultan como para hacer un control los que habitualmente uno debería recomendar, no sé si es cada seis meses o cada un año, y los que llegan ya con la patología, doctor Fuentealba? Y nosotros, en nuestro país, las estadísticas son muy pobres, digamos, pero es muy bajo el porcentaje del paciente que concurre para hacer prevención. Es más el que llega ya con la patología instaurada que aquel que va preventivamente a realizarse algún control. Es una pena que eso ocurra, todos debemos hacer, bueno, hincapié en que uno debe ir al médico antes de enfermarse, debe ir para prevenir. Exactamente, o sea, digamos, hay tal dicho común que dice, más vale, pero debería que curar, pero eso realmente uno debería aplicarlo a la medicina. Y lamentablemente nosotros en nuestro sistema, en nuestra sociedad, tenemos muy aplicada la medicina curativa y no la preventiva. Por más que uno haga hincapié en los pacientes que se hagan prevención y todo lo más, no lo tenemos instaurado porque no está preparado nuestra sociedad desde chico para hacer esto. Pero todos estos días, por ejemplo, el día de hoy, o todas las campañas que se realizan para prevenir enfermedades, no solo las cardiovasculares, que al resto también, son lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros los médicos y a los pacientes también, por supuesto. Bueno, ¿cada cuánto hay que concurrir si uno estuviera en una situación de efectuar un control? Preventivamente el paciente se debería hacer un chequeo una vez por año. Una vez al año. Un paciente que no tiene, exactamente, si no tiene factores de riesgo, no tiene ningún problema, con una vez por año que se haga un chequeo básico, con análisis y demás, examen y todo lo más, es suficiente. Si ya el paciente tiene factores de riesgo, el médico le va a indicar cada cuánto debería hacerse. Se los controla y de acuerdo a qué patología tenga y cómo viene con su patología, por supuesto. Bien. Y por otro lado, hablamos siempre de adultos. ¿Qué pasa con los niños, doctor? Bueno, los niños, los problemas cardiovasculares de los niños no son problemas, digamos, donde se puede aplicar los factores de riesgo no modificables, porque los factores de riesgo no modificables llevan muchos años en la persona para que puedan tener algún proceso cardiovascular. En los niños, el mayor problema que tienen son problemas congénitos, o sea que los problemas los traen de nacimiento. Y en general, eso se va detectando, lo detecta su pediatra con los exámenes rutinarios, al apuntarle algún soplo, alguna patología, una falta de crecimiento, alguna alteración en la coloración de la piel. Pero no hay factores de riesgo, digamos, como en los adultos. Eso, los problemas cardiovasculares que traen los niños son problemas de congénitos, que ya los traen al nacer. Bien, y para cerrar y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y todas las consultas que le hemos hecho, ¿hay alguna actividad especial hoy con motivo del Día Mundial del Corazón? ¿Hay alguna fecha especial en la que se realice algún tipo de campaña? No es la única fecha, es el Día Mundial del Corazón, pero después hay otros días también, obviamente, para prevenir este tipo de enfermedades o patologías. Y nosotros habitualmente no tenemos una fecha determinada, pero una vez por año hacemos una campaña de prevención de hipertensión, con toma de presión arterial y demás, que es una de las cosas más fáciles de hacer y que conlleva un riesgo alto y que la gente en general desconoce ser hipertenso, porque como la hipertensión no da ningún tipo de síntoma, el paciente anda por su vida cotidiana con hipertensión arterial y lo desconoce. Entonces, una vez por año se pone una fecha determinada que se va a realizar generalmente a fin de año como campaña de prevención, pero que es una de las patologías más frecuentes y que menos síntoma da.